Tu canal, mi canal Tu canal, mi canal Néstor Tafur, quien hace parte De esa división de salud, quien está Encargado de, bueno Coordinar ciertas tareas, quien es el Encargado de desarrollar varias Otras más, las cuales tenemos el día de hoy Doctor Tafur, buenos días y bienvenido a su casa Buenos días Para nosotros es un placer estar en este Programa, un saludo a toda La comunidad de La Dorada A toda esa infancia que es el futuro De nuestra ciudad De verdad que es un placer Compartirlo con ustedes, muy bien En la salud hay muchas Cosas en las que Se tiene mucha competencia Doctor Tafur, podríamos Estar hablando de varios temas y a lo largo De cada uno de estos programas Los hemos venido tocando, se aproxima La época decembrina Donde viene mucha pachanga Donde vienen muchas cosas interesantes Y se deben tener en cuenta Varios aspectos, hemos venido Mejorándolos en los últimos años Pero no está de más recordarlo Y esperar que este año no se repitan Porque cuando se baja la guardia Vuelven a presentarse Y es un tema Bien delicado Como es el tema de la manipulación De pólvora En nuestra Bella Dorada Hablemos acerca de este tema Doctor Tafur Bueno pues es muy importante En el tema de epidemiología La vigilancia de estos eventos El comportamiento en el tiempo El comportamiento social del evento De lesiones por pólvora Pues no deja de ser un problema De salud pública Que agravia cada vez más El futuro de nuestros niños y adolescentes Nosotros siempre hemos tenido La cultura de dedicarnos A implementar el chip Y los niños de no usar la pólvora Pero estamos teniendo serios problemas Porque hemos tenido un viro total En la información epidemiológica Hace 10, 9, 8 años Era muy común que encontáramos Niños pequeñitos de 5, 4, 3, 2, 1 añito 6 añitos, 7 añitos Pues lesionados por pólvora Nosotros durante todo este tiempo Realizamos las campañas En toda la ciudad En instituciones educativas Que tienen que ver con básica primaria Y reducimos esa cantidad De lesionados por pólvora Durante los últimos 4 años a 0 En los grupos etarios De 0 a 5 años Y de 5 a 10 Pero hemos tenido el problema Con la población adolescente Pues ya sabemos que muchas veces Ser adolescente Podría ser alguna simbología De rebeldía Pero muchas veces es mal aplicada Y esto produce daño A nuestros jóvenes Durante el año 2018 Obtuvimos 2 lesionados por pólvora Uno de ellos de 19 años Otro de 30 años Y durante este año También adolescentes Tipo 18, 17 años Lesionados con pólvora Estos eventos se ven muy popularmente En los tiempos de carnaval En los tiempos de la caravana La traición caravana de diciembre La caravana del 31 de octubre Cuando jugamos con torpedos Voladores Y muchas veces La persona que ni siquiera Tiene que ver nada en el cuento Resulta afectada Carambas Bueno ¿Cómo poder Hacerle frente a este Donde por tradición En nuestro país Mi doctor Tafur Han utilizado pólvora Se ha manejado la pólvora En los últimos Diría yo que en la última década Las campañas televisivas Y radiales Pues han venido aumentando Diciendo no a la pólvora Di no a la pólvora No la compremos No la manipulemos Ni siquiera En los adultos ¿Cómo hacerle frente Desde nuestra casa Desde nuestro colegio Desde nuestra empresa Para no manipular la pólvora? Bueno Con el tiempo Hemos tratado De mejorar En ese aspecto Que no siempre En navidad Y diciembre Es analogía De pólvora Pienso que Lo primero Que tienen que hacer Los padres Es ponerle cuidado A sus niños Y cuando alguien Está ingiriendo alcohol Por favor Deje a alguien sobrio Encargado De esos menores ¿Sí? ¿Dónde se ve Esa situación? De pronto La tía El tío Mamá O papá Se toman unos trajitos De más Le dan plata Al niño No se dan cuenta Dónde está El niño O el adolescente Compra pólvora Ellos ignoraron Totalmente Porque estaban hablando Con los amigos Al calor de unos tragos Y se vienen a enterar Una o dos cuadras Más adelante Que su hijo Está quemado O lesionado Por pólvora Muy bien Doctor Tafur Bueno ¿Cómo poder Cuando se presentan Estos casos ¿Qué hacer? ¿Cómo actuar? Porque De pronto No es mi hijo Pero es mi vecino Es Ese ha llegado ¿Qué hacer En caso de que se presente Y cómo actuar? Para que pues obviamente Le podamos dar Solucionar esto Esperemos que no se presente Pero si Si aquellos Que quieren seguir Siendo necios Que quieren seguir Siendo rebeldes Se nos presente Una situación de estas ¿Qué actuar? ¿Cuál es nuestro proceder? Bueno Bueno Hay que tener En cuenta Dos aspectos En lo hipotético Eso tiene un castigo Si es un menor de edad Y puede tener Una sanción Por el código de policía También Está prohibido En el municipio De acuerdo De acuerdo Al decreto 091 De 7 de diciembre 2016 Semanado por el alcalde Municipal La venta Uso O distribución De lesionados Por pólvora A mí me llamó mucho La atención Un caso de hace dos años Piensan que Porque es diciembre Comercializar O vender pólvora Puede ser lucrativo Pero también Tiene un riesgo Recuerdo una vez Un motociclista Que transportaba En su mochila Una gran cantidad De artefactos Tipo pólvora Voladores Y totes Venía por una vereda No se acuerdo Si era bien Purnio Y literal El modal Se calentó Y la pólvora Estalló Y tuvo unas quemaduras Muy serias Que tuvo que ser internado En el hospital San Félix Y decidir intervención Triste ¿no? Si claro Y era un muchacho Muy joven Tenía 21 años Era un adulto De ese cuenta Era un adulto Una persona de 22 años Consciente de lo que pasa Consciente de que no se debe manejar Y vea lo que le sucedió Entonces ahora ¿Qué podríamos pensar En un niño de 2, 3, 4 años Que no tiene la conciencia suficiente Para este tipo de manipulación? Además Sea el niño Sea el adolescente O sea el adulto Terminaríamos teniendo Un amargo fin de año Que es lo que no queremos ¿No? Y hay que tener mucho esto en cuenta Yo he puesto en mi teoría Que ahora vamos a tener que invertir La capacitación O las charlas Y me va a tocar decirle A los niños Que le enseñaron a los adultos A no usar pólvora Lastimosamente Lastimosamente Los niños captan Mejor la información Ellos saben Que puede llegar a pasar Pero los adultos Entre el licor Entre el alcohol En la nostalgia Desde recordar En los tiempos Donde la pólvora Era permitida Pues lo intentan Y muchas veces No tienen la destreza Y terminan lesionados Otra cosa Que me parece muy importante Es Las intoxicaciones Por fósforo blanco Si yo le decomiso El tote Si yo le decomiso El volador Al niño Si yo se lo quito Mójelo Y entiérselo Ponga a la disposición De bomberos Entregue Eso en gobierno En la unidad municipal De gestión de riesgo No lo dejen en la casa Porque se puede intoxicar Un niño Si se lo mete a la boca Puede ocasionar Un recalentamiento Puede originar Un incendio Puede quemar su casita Puede quemar su local Puede quemar su negocio Entonces hay que darle Buena disposición A esos elementos Cuando los decomisemos ¿Qué decirle Mi doctor Tapur A aquellos que dicen No, es que por tradición Es más chévere Sin pólvora Esto está muy apagado Y muy aburrido Pues yo pienso Que la alcaldía municipal En cabeza del señor alcalde Y siempre Siempre ha realizado Estos espectáculos Pirotécnicos Con personal experto La unión de iglesias De laborada También realiza Cubumente este evento Pues si quieres ir A ver a pólvora Y administrar espectáculos De verdad Porque esos son Verdaderamente Espectáculos pirotécnicos Que asistan ¿Cierto? Pero que no lo intenten En casa Y que no lo hagan Con irresponsabilidad En frente de los niños Y mucho menos En estado De ebridad Que es aún Más peligroso todavía Muy bien Interesante Estos temas Doctor Tapur Porque es el mensaje Que desde ya Desde muy temprano No hemos terminado Este mes Y les queremos decir Que ya están listas Y prendidas las alarmas Porque no queremos Que en Caldas Y muchísimo menos En La Dorada Tengamos que presentar Noticias como estas Que generar reportes Que bonito fuese Que tuviéramos Un reporte de cero Sería espectacular ¿Verdad doctor? El año pasado Casi lo alcanzamos Y tuvimos un lesionado Por pólvora El día 5 de enero Ya había terminado el año Eso quiere decir Que indicadores Vamos mal Porque ya empezamos Con dos lesionados Con pólvora Del mes de enero De este año Aunque el año pasado Nos fue muy bien Entonces vean Que vemos afectados Los resultados Porque llegamos a tener Uno más Pues vamos a tener Una tasa De indicadora Muy alta En comparación Con los otros municipios Muy bien Este tipo De elementos Pirotecnia Pólvora Y demás No está permitido En La Dorada Caldas Quien quiera montar O quien esté Pretendiendo Montar un negocio De estos Desde ya Podríamos decirle Que es un mal negocio Sí, claro Dos Que seguramente No va a encontrar Permisos Y que si los En contrase Tendría que poner En conjunto A muchas entidades Para que todos Le den un sí ¿Cierto? Y si uno mira Yo una vez Comentaba esto Con el comandante De policía El año pasado Sí Hay directivas Policiales Donde La Sijín O la Iijín Pueden allanar Su casa Para buscar la pólvora Si la encuentra Comercializando Uno Evita ese espectáculo Con los vecinos ¿Cierto? Sí Y también Invito a todos A todos los ciudadanos Si el vecino Está con pólvora Si el vecino Está haciendo escándalo Con pólvora Por favor Denúncielo Llame a su cuadrante De policía ¿Yo puedo grabar Con el celular? Si veo algún vecino Escandaloso Claro que sí Y más si hay presencia De niños Especialmente Cuando hay presencia De niños Porque ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos que recordar Que los tiempos No han cambiado Muchas veces Como decía Mi mamá La menuda O sea Todos los niños Chiquitos En navidad Se reúnen en la calle Y todos cogen Para el mismo sitio Echar pólvora O a quemar pólvora Y el que termina afectado Es el que nada Tiene que ver con eso Ajá Entonces El que menos Tiene que ver Con eso termina O el bovito Que se le apagó El trueno Lo que nos pasaba Se me apagó Entonces se va a mirar Si se apagó Y ahí es donde explota Tenemos la tragedia Entonces es muy importante La vigilancia continua De los padres Y denunciar Recordemos lo que yo Les estaba diciendo Que esto implica Una multa ¿Cierto? Sí Y además Si el niño se quema Volvemos al juego Prepárate para la multa Y para de pronto Tener problemas Por establecimiento De derechos En bienestar familiar La perder la patria Y perder la patria Potestad ¿Cierto? Entonces Tenemos que estar Muy atentos Y no sería bueno Que un niño En plena navidad Esté pasándolo En un hogar De bienestar No sería como Muy oportuno No tengo nada Contra ellos Pero no es Puede ser dramático Para un niño Que esté esperando Su regalito El 24 Pues estar en un hogar En un hogar infantil ¿No? Entonces esperemos Que no tengamos que ver Este tipo de casos En la dorada Invitamos también A los mayores A no realizarlos Yo tengo el concepto Que Que cuando pasan Estas cosas Cuando En el caso Del año pasado Tuvimos un niño Tiene 19 años Pero es un niño Porque tiene una condición Especial Sí Él perdió Tres de sus falanges Tres deditos Dios mío Y esto es para toda la vida Estas pérdidas Es para toda la vida Es difícil manejar El celular Con dos dedos Es difícil Hacer muchas actividades En sus deditos Y a tan temprana edad Ese niño va a quedar Marcado para Toda su vida Y va a ser afectado En su futuro Técnico Profesional Seguramente Estaremos viendo Carteles Volantes Pasacalles Indicando el no uso De este tipo de elementos Podríamos tener mejor Unas campañas Diciendo Menos pólvora Más natilla Eso sí Más buñuelos Más natilla Con nuestros vecinitos Participar No dejar perder Las costumbres navideñas De compartir Pero Dentro de eso También está Ser moderado Con el alcohol Y otra cosa Que nos preocupa Mucho en la vida Son las intoxicaciones Por metanol O lo que nosotros decimos Con trago adulterado Adulterado Entonces es muy bueno Saber Qué estamos consumiendo Y dónde lo compramos Dorada Ahora Tiene Y tiene una Una gran gama De almacenes De cadena Y almacenes Confiables Donde Donde los usuarios Pueden asistir A comprar este tipo Y que si pasa algo A quien Ahí se le podría reclamar A alguien Sí, claro Pero cuando no Cuando usted Consume de ese licor Que es de dudosa procedencia Seguramente Los problemas Serán Primero irreparables Y segundo A quien Le va a usted Reclamar A nadie Claro Exactamente Y si encuentran También cualquier tipo De alteración En estos En estos En ese tipo De licores También pueden denunciarlo A la policía nacional O a la secretaría De gobierno Para que se Se hagan los expectivos Los expectivos Allanamientos Y se puede observar Verdaderamente Que es lo que está pasando En el interior del municipio Muy bien Doctor Néstor Tafur La época decembrina Tiene muchas cosas Bonitas De recogimiento De paz De encuentro familiar Pero también Tiene muchas Alarmas Que debemos Tenerlas atentos Porque Está el tema De la pólvora Está el tema De la ingesta De licor Y de alimentos Está también El paseo De olla Que no puede faltar Donde tenemos Que estar Con los ojos Abiertos Con nuestros niños Si nos vamos A ir para ese río O esa quebrada O esa charca Si nos vamos A ir a esa piscina Hay que estar Muy atento En todo Sí, está algo Muy importante Que es la intoxicación Por alimentos Que se llama Verdaderamente ETA Enfermedad Transmitida por alimentos Y pasa muchas veces En las veredas En el casco urbano A que las dos Con pollo Debe consumirse Muy cerca A su preparación No podemos esperar Para dos días Tres días Almacenarlos Observar Esos ingredientes Iniciales Y verdaderamente Tienen viabilidad Para ese preparado Que ese pollo Esté fresco Que las salchichas Estén frescas Que las fechas De vencimiento De los alimentos Para evitar Intoxicaciones masivas En el municipio Sí Yo recuerdo Que el año pasado El 8 de diciembre Tuvimos una intoxicación Una ETA Fue con unas dos Con pollo Y aproximadamente 25 personas Imagínate tú Entonces No queremos Nada anómalo Dentro de estas festividades Navideñas Y de fin de año Que son tan apetecidas Son tan esperadas Por casi todos En el planeta entero Y en la dorada Caldas Pues queremos Que sean tranquilas Que sean amables Que sean llenas De solo felicidad No de estar corriendo Queremos que este año Tengan más descanso Los médicos En el hospital Y en las clínicas Y un tema Que para mí Me parece muy importante Especialmente Para este fin de año Yo voy a hablarlo Con los señores padres Señores padres Esta es una época No sé si nosotros Hemos hablado mucho En el municipio Sobre el aumento De los intentos De suicidio De los adolescentes Está demostrado Que el mes de diciembre Y las fiestas De fin de año Son una de las épocas Donde se observa Más de intentos De suicidio A nivel nacional A nivel municipal Y a nivel mundial ¿Cierto? Hablen con sus hijos Tengan confianza Con sus hijos Si han tenido problemas De índole escolar Ayúdenlos No los dejen solos Hay muchas Muchas frases Que hemos escuchado En los papás modernos Los papás Más veteranos Tenían otros métodos De hablar y de socializar Las cosas Estos papás Han querido ser más Amigos Que papás como tal Y a veces En ese afán De querer ser el amigo Terminan siendo permisivos Y a veces Permitiéndoles muchas cosas Que para sus edades No estarían bien Si veo Que no soy capaz Seguramente La administración municipal Pero sobre todo La división de salud Tiene psicólogos Tiene gente profesional Que podría ayudarle Si usted ve que las cosas Se están saliendo de control Exactamente Si observamos A partir de los niños De pronto Esas temporadas De nostalgia Extremas De depresión Si nuestro hijo Perdió el año Por ejemplo ¿Cierto? El castigo severo La frustración Muchas veces Puede llegar A generar Estos intentos suicidas O el consumo Otra Otro factor Que se da también En el final de año O comienzo de año Es El niño Se me estresó Y el niño Se me reprimió Porque no Le llegó El regalo Que le pidió Al niño Dios Exactamente Entonces Vemos que los dos extremos Pues son Igual de peligrosos Cuando soy muy permisivo Pero también Cuando soy muy depresivo ¿Cierto? Pero hay que buscar El punto medio Hay que hablar con ellos Yo lo digo Porque muchas veces Los muchachos A final de año Cuando tienen esas conductas De intento suicida Cuando llega a acudir Ellos no le cuentan A los papás La situación del colegio ¿Cierto? Sino que esperan Hasta el último momento Eso les genera Mucho estrés Y eso es lo que tienen Los desenlaces A veces muy poco fanosos Porque esa ansiedad De no haber contado De no haber dicho ¿Y qué pasa si digo De pronto la toman contra mí? Si digo Entonces Es bueno que Hombre Es importante La comunicación Entre los docentes Y el padre de familia La orientadora Y el padre de familia Pregunten Cómo va la situación Escolar de sus hijos Para que más o menos Sepan cómo hablar Con ellos ¿Cierto? Sí Que ellos tengan conocimiento Que ellos lo saben Porque lo que le tiene miedo El estudiante Es saber cuál es la redacción Del papá Cuando se entere la noticia ¿Cierto? ¿Podría ayudar En este caso Mi doctor Hablar Con esa coordinadora Del colegio Con ese director De curso Para saber Cómo van las cosas Y no esperar A que hayan sorpresas A final de año Y que pronto Ese descuido Como papá Como mamá De no haber preguntado ¿Con quién se relaciona Mi hijo? ¿Cuáles son sus amigos? ¿Cómo vamos En el colegio? ¿Después terminen En consecuencias Que no queremos reportar? Sí No solamente Intentos de residuos En el consumo De sustancias psicoactivas Y muchas cosas más Pero Lo que sí es Lo que es más importante Lo que tú dices Hombre Aprovechar ese personal Ese curso humano Tan importante Como son los orientadores De instituciones educativas Son gente Con mucho conocimiento Con mucha experiencia Con muchas ganas De trabajar Yo tuve una reunión Con ellos Hace aproximadamente Un mes Donde hablábamos Específicamente De los casos De intentos suicidas Y suicidio consumado En adolescentes Que en el municipio Pues uno no puede decir Si han aumentado Y que es una problemática No solamente de salud Es una problemática Social Que tiene muchos componentes Pero Si ustedes Se direccionan Con ellos En cuanto a la salida Además El problema se sale Del caso Entre el orientador Y El padre de familia Pues Acudimos a otras instituciones Bienestar familiar La misma Secretaría de Salud Muy bien A veces Esos psicólogos O coordinadores O directores de grupo Terminan conociendo más A sus hijos Que el mismo papá Porque sabe Cómo se comporta Con sus amigos Cómo sabe Cómo se interrelaciona Con los demás Si está Muy retraído O si por el contrario Está demasiado Alegre Dentro de la institución Conocer Ellos saben bien Si hay o no Cambios de comportamiento En el menor O en el adolescente Como tal Estar en contacto Con ellos Seguramente le va a dar Una perspectiva A usted como papá De saber Cómo se está Comportando mi hijo Y si hay cambios bruscos Rápido poder Hacerle frente Y no esperar A que pasen Consecuencias mayores Sí, claro De hecho Uno de los planes De acción De referentes Intentos A suicida Con los orientadores Se basa En que el orientador Capacitará A los compañeros Docentes De esa institución En encontrar Esos signos De alarma En su población Estudiantil ¿Cierto? Sí Y sobre todo A esos niños Esos estudiantes Capacitarlos Para que ellos También Se den cuenta Cuando uno De sus compañeritos Tiene una ideación Suicida ¿Cómo lo saben ellos? Sencillo Por las redes sociales Comumente una persona Que tiene un intento Suicida Lo que hace Es expresarlo Por el Facebook Por el WhatsApp Porque ellos son De esta nueva era Informática Y muchas veces Los primeros En darse cuenta No son los papás De estos signos Sino solo Los mismos compañeritos No queremos Ningún tipo de intervención Por parte de los estudiantes O de los docentes Pero que por lo menos Conumiquen la situación Al personal Que está más capacitado Que en este momento Sería el orientador Del colegio Para que él Tome las decisiones Que va a tomar O active la ruta En caso de intento suicida Qué bien Qué bueno que Estemos atentos A todo este tema Y sobre todas Estas recomendaciones Que hoy nos trae La división de salud El doctor Néstor Tafur Quien nos habla Acerca del tema De la pólvora El tema de la ingesta De licor De alimentos Y del comportamiento De nuestros niños Niñas y adolescentes Para este cierre Del año Y más en temporada De vacaciones Sí Cuando los padres Se van a trabajar Y los niños Quedaron solos en casa ¿Cierto? O el adolescente Queda solo en casa Muy bien También saber Y hay algo que En lo que usted Me hace caer en cuenta Mi doctor Tafur Es que tenga en cuenta A qué adulto Va a dejar usted Recomendado Con sus niños Porque si Si hacemos un balance De las estadísticas Nacionales A veces Quien Abusa De nuestros menores Resulta ser Ese familiar cercano Entonces saber A cargo de quien Y con quien Y que ojalá No fuera uno Sino que fuesen varios Los que están a cargos De mis niños Cuando yo no estoy En casa Exactamente Y si De pronto existen Los medios No sé Hay instituciones Educativas Que funcionan En temporada vacacional Y eso es importante Yo lo hago con mi hija Ese curso vacacional Esas vacaciones recreativas Yo lo hago con mi hija Yo Cuando Cuando Valeria Está de vacaciones En su tiempo libre Pues ella va Y comparte con otros niños Y se divierten Porque Ellos van a la formación Tradicional de hacer tareas Van a divertirse Y entre los niños Ellos la pasan muy bien Estas cosas Se comprenden fácil Cuando tú eres papá Cuando eres mamá Cuando somos Cuando está esa persona Sin ese tipo de obligaciones La vida se ve De una manera diferente Pero cuando tenemos Ese hijo Esa hija Sabemos que Esos tiempos libres Si son aprovechados Tienen un mejor resultado Sí Claro que sí Y yo Yo siempre He sido Del estandarte Que Uno tiene que buscar Espacio para sus hijos No importa la hora Pero hay que buscar El espacio con ellos Que no se distancien Que mi hijo Con el tiempo No sea una persona desconocida Cierto Porque hay veces Vivimos en la misma casa Pero estamos muy distantes Estamos muy lejos Eso es muy importante Aprovechando Que ya es la tiempo De acogimiento familiar Sí Es cierto Qué bueno Qué bueno que se den Este tipo de cosas ¿A qué Número telefónico O en qué correo O en qué whatsapp O en qué oficina Me puedo dirigir Si yo veo Que mi vecino O mi vecina Es la que está Queriendo armar La fiesta con pólvora Yo sugiero Que se haga Inmediatamente Con la policía De su cuadrante Sí O sea es bueno tener Si pasa la patrulla Ey por favor Pégaleme el número Del cuadrante Y es bueno hablar con ellos Vea yo Yo le decía alguna vez A uno de los comandantes De policía Y yo sé que muchos Estarán en desacuerdo Pero yo sé que más Estarán de acuerdo Que nuestra policía En Dorada Sí funciona Totalmente Yo puedo decir que Nosotros somos un municipio Donde la policía Funciona Donde ellos están atentos A la gente Donde ellos son amables Yo pienso que Es una característica De las unidades policiales De la Dorada Y yo pienso que Si yo veo que mi vecino Porque uno Uno verdaderamente sabe Cómo se comporta la situación Y entonces dicen Ay es que el vecino Me sapió No Pero usted puede llamar Y recomendárselo Al señor patrullero Vea señor patrullero Mi intendente Comisario Por favor Por favor Pegue una rondita Y vea usted Verifíquelo usted mismo Y él Y él tendrá que proceder ¿Cierto? Seguramente sí Entonces es muy importante Que no originemos Viñas Que porque el vecino Está Está echando pólvora Entonces se me va a ir A pelear con él ¿Por qué lo hace? No ponga la queja A la estación de policía Hable con su cuadrante Y ellos sabrán ¿Qué hacer? Y ellos sabrán ¿Qué hacer? Eso es muy importante El cuerpo de bomberos De laborada Por eso aprovecho El momento Para saludar A mi teniente Espinosa Sí Muy querido Ellos tienen mucho trabajo Todos los días Yo creo que si hay Una institución Trabajadora En el municipio Es el honorable Cuerpo de bomberos De laborada No lo sobrecarguemos Con ese trabajo De la pólvora Porque generar incendios Implica mucho desgaste Para el municipio Mucha activación Institucional Y eso se hace Con prevención Por eso es tan importante Decirle al vecino No tire pólvora O no use pólvora No por el hecho De que se queme O no se queme Sino que ese voladorcito Puede llegar a su techo Puede llegar a su patio Como ha acudido muchas veces Ya vimos un incendio Hace poco en Medellín Ocasionado por globos Llega a tu casa Incendia tu casa Y nadie le responderá después ¿Quién? Cierto Entonces es importante Decirle Vecino Vea Una chispita de esas Ocasionará problemas Y como estamos hablando En el ambiente familiar En todo lo que tiene que ver Recordemos Yo tengo una Una pecesita muy bonita Se llama Candy Saludos a mi Candy En la casa Ellos afectan mucho Con la pólvora Y pueden tener Pérdidas auditivas Porque para ellos Son golpes Sonoros muy violentos Entonces si somos animalistas Si queremos A nuestros animalitos Si tenemos La mascota en la casa Que eso ya Casi todo el mundo La tiene Hombre Evitemos maltratar A esos animalitos De esa manera Mi doctor Néstor Tafur El tiempo se nos acabó El tiempo en medios Es muy muy corto Siempre Lo voy a invitar Para que tengamos Unos dos o tres programas más Porque sé Y vamos a hacerle Una campaña fuerte A que no haya pólvora A que el indicativo Este fin de año Sea de cero Lo vamos a lograr Se lo garantizo Vamos a ser muy reiterativos En este programa Llamado La Salud en Tus Manos Doctor Néstor Tafur Muchísimas gracias Por asistir Y nos vemos Muy muy pronto Se lo aseguro Bueno muchísimas gracias Y esperemos que La gente entienda el mensaje No más pólvora en la horada A todos y a todas Muchísimas gracias Por compartir Este ratico con nosotros Y nos escuchamos Y nos vemos En próximos días Aquí en La Salud en Tus Manos ¡Gracias!